Y sin resultados, es como culminó un día más en la búsqueda del joven venezolano residente de San Antonio, que fue visto por última vez en el lago Canyon pidiendo ayuda. Rodolfo Sánchez habló con su familia y nos cuenta cómo van estas labores de búsqueda. Rodolfo, adelante. ¿Qué tal, Jessica? Buenas noches. Pues se ha transcurrido, como ya lo señalas, un día más en la búsqueda de este chico llamado Royner, quien desapareció entre las aguas del lago Canyon el domingo, la tarde del domingo exactamente. Y pues su familia ahora está resignada de lo que podría resultar de esta búsqueda, pero aún a pesar de esto, tienen todavía la esperanza de encontrarlo. Siempre lo vamos a llevar en los corazones y que por más de que pudimos hacerlo por él, no pudimos. Y que Dios sabe que ellos trataron de ayudarlo, pero no pudieron. Samari Mura, así como el resto de su familia, tiene la esperanza de que encuentren a su primo Royner Alejandro Rojas Pereira, quien desapareció en las aguas del lago Canyon el pasado domingo. Pues mi hermano era un niño noble. Tenía una nobleza que lo caracterizaba como, para mí, como el mejor hermano y como un mejor amigo. El adolescente de 19 años, originario de Venezuela y residente de San Antonio, pasaba la tarde junto con sus seres queridos cuando ocurrió el incidente en el lago Canyon, localizado entre San Antonio y Austin. En ese momento nosotros dejamos todo lo que teníamos y salimos corriendo hacia donde él estaba. Y lamentablemente cuando llegamos, ya era muy tarde, se había hundido. Fue un momento muy difícil para nosotros. Solo que desafortunadamente no lograron ayudarlo. Es muy fuerte porque lo vimos pidiendo auxilio y no pudimos hacer nada por él. Y es muy duro porque vinimos a un domingo familiar, como todos los domingos familiares que acostumbrábamos a salir y no sabíamos que nos íbamos a encontrar con él. El equipo de buzos ha estado buscando en el lago desde el momento en que fue visto por última vez, sin haber encontrado nada hasta ahora. Y que espero que donde se encuentre sea un lugar bueno y feliz, porque él era un niño muy noble, él no se metía con nadie, era muy inteligente. Esta fotografía fue tomada momentos antes de su desaparición. Reuner es el que está en la parte de atrás y se le ve contento disfrutando de las aguas del lago.